Qué gusto, de verdad, qué placer verte. Son muchísimos años que nos conocemos. Muchos años que hemos sido compañeros, amigos, que te admiro, que te quiero. Gracias, igual yo a ti. Y a mí me encantaría que la gente viera esta otra parte de Jordi que nosotros sí conocemos. Esta parte sensible, este hombre trabajador que no has parado nunca, este hombre de familia, este hombre que siempre está dispuesto, y te lo digo porque lo sé por muchos lugares, por mucha gente, que siempre estás dispuesto a echarle la mano a todo el mundo, a la gente que lo necesita. Pero yo sí te quiero hacer preguntas que a lo mejor no van a ser fáciles, pero son del corazón. Y vamos a arrancar con esto. Con mi mamá. Ay, pues mi mamá de esas fue... Digo, fue porque ya hace 20 años que lamentablemente falleció, pero fue una persona importantísima en mi vida. Fíjate, mi mamá fue como... En mi casa se hizo algo muy... Pues que lamentablemente pasa en muchas casas. Se dividieron un poco los equipos. Entonces mi papá se quedó mucho con mi hermana y mi mamá como que hicimos equipo ya y yo. Entonces fue muy lindo porque le aprendí muchas cosas. Era una mujer muy divertida, era un cascabel, era una mujer muy sociable, muy culta, muy... Una mujer que tenía muy fácil relación con toda la gente. Sin embargo, lamentablemente, y eso lo he ido descubriendo con los años, que esa separación, que aunque estamos dentro de la familia, pues no fue buena, ¿no? Porque a veces se hacen equipos, ¿no? Si bien nunca tuvimos problemas el uno con el otro, pues creo que a mí me hubiera gustado gozar más de mi papá y seguramente a mi hermana le hubiera gustado gozar más de mi mamá, ¿no? Pero sí tengo a mi mamá como algo muy lindo en mi vida y reconozco muchas cosas de ella en mí. Había una cosa muy linda que hacía, mi mamá tuvo oficina pulmonar. Tú me dices el tiempo que tengo, porque yo me puedo... Mi mamá tuvo oficina pulmonar y de repente, pues ahí íbamos con el tanquecito, todo de oxígeno, porque ahora ya ves que hay los tanques eléctricos. Sí, 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 pero antes era... Antes había que jalar el tanque. Y me acuerdo que llegábamos a todos lados y pues yo le venía ayudando, evidentemente, y mi mamá era, dile a la señorita que si nos consigue tal cosa o dile tal... Y yo decía, había cosas que me daban pena. Bueno, quizás el tanque de oxígeno no fue buena opción porque la gente pensaría que por el tanque de oxígeno nos ayudaban. No, desde antes el tanque era... Mi amor, vamos a decirles que nos den un lugar que yo, no, mami, ¿cómo crees? Todo se puede, mi amor. Y yo, no, no, mami, pero qué puede. Todo se puede. Y me dice, mira. Entonces, chula, ¿cómo estás, preciosa? Oye, ¿no nos ayudarías? Mira, vengo con mi hijo. Y yo así de, mamá, no, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Oye, pero así eres tú. Exacto. Con este buen modo. A eso voy. Que eso que me daba tanta pena de ella, se lo aprendí. Gran enseñanza. Y lo hago. Pero en ese momento me parecía como que era, a veces hasta ridículo. Me decía, mamá, no, por favor, no nos vas. Mi mamá llegaba, trabajaba con muchas oficinas. Y llegaba a las oficinas y con todas las secretarias sin conocerlas, les llevaba un regalo. Mi reinita chula. Pues claro, se le abrían las puertas en todos lados. Y yo le decía, mamá, qué pena, ¿cómo crees? Van a decir que somos unos interesados, ¿no? Y me decía, no, porque yo me voy a hacer amigo de ellas de cualquier manera. Así es. Y se hacía amigo de ellas. Y seguía la amistad años después. ¿Y yo con quién hablas? Con la secretaria del señor Talio. Es que trae un problema con su hermano. Ya pasaron 25 años y sigue hablando con ella. Era una persona muy dadivosa. ¿Sabes algo que hizo muy lindo? Que creo que eso nunca lo he dicho. La gente que llegó a trabajar con nosotros de servicio en la casa fueron tres chicas durante muchos años. A las tres las llevó a Disneylandia. Y a las tres les puso su casa. Tenían casitas muy chiquitas y les amuebló todo. Y nosotros, nunca es que éramos ricos, para nada. Nosotros teníamos las deudas a full. O sea, las tarjetas de crédito, las broncas en mi casa eran de las tarjetas de crédito que firmaba mi mamá para ayudar a otras personas. Era muy chistoso. Pero bueno, tengo mil cosas que decirte mi mamá. Qué belleza, qué belleza. Y estás hablando de papá. ¿De qué te faltó? ¿Qué te faltó de papá? De mi papá me faltó tiempo. Fíjate que mi papá fue un gran, gran papá, pero lamentablemente vivió alcoholismo muchos años. Y como es una enfermedad, pues estuve muy separado de él. Entonces yo lo enfrenté mucho. Y al enfrentarlo tanto, pues lamentablemente nos separamos mucho. Y me enojé, me entendí, luego entendí con la enfermedad, nos pedimos perdón. Tuvimos todo nuestro proceso y nuestro duelo. Pero cuando acabó este duelo, me di cuenta que tenía un gran papá. Se me olvidó que tenía un gran papá. No se me olvidó, lo dejé de ver porque no estábamos juntos. Y los últimos 10 años que tuve con él fueron muy lindos porque me di cuenta que tenía tantas cosas que aprenderle y que muchas de la esencia y de las cosas buenas que afortunadamente yo creo tenía, pues eran de él. Entonces los últimos 10 años volvimos a comer tacos porque ya estaba sobrio, ¿no? A comer tacos, a ir a todos lados, a irnos de viaje, a divertirnos, a reír, a platicar, a pedirle consejos. Y entonces ahí me di cuenta y dije, yo estaba equivocado. Tenía un gran papá, pero lo tenía secuestrado una enfermedad. Así es, así es, lo recuperaste. Qué cosa tan bella. Y eso quiere decir que siempre se puede recuperar a las personas. Cuéntame de cuando eras chiquito. Ay, cuando eras chiquito era tremendo este asunto porque adoré mi infancia, fue muy linda. Pero la gente, me recuerdo que la frase que todo el mundo decía conmigo era, ¿dónde se apaga este niño? ¿Y con dónde se apaga este adulto ahora? Bendito sea Dios. ¿Dónde se apaga este niño? Entonces era muy activo, muy, pues sí, siempre estaba como muy adrenalínico, haciendo muchas cosas, me divertí mucho, disfruté mucho mi infancia. Fui, me gustaba hacer chistes, reírme. Fue como muy, muy linda. Pero sí, de repente creo que a algunos adultos los desesperaba de que no me estaba quieto, ¿no? En la escuela. Me gustaba hacer chistecillos y de repente hubo una vez que hice llorar a una maestra, ¿no? Y ahí sí dije, creo que esto... O sea, porque ya era... No le importa el reporte, no le importa... Porque era de buenas calificaciones. Pero era este niño, no para. Y ya cuando la vi llorar, ahí sí fue como... No tocar fondo, pero como una red flag de decir, basta, o sea, estás... Hay que tener cuidado. O sea, por estar haciéndome el chistoso, estoy ya lastimando a una persona. Pero hasta que vi la lágrima, ahí fue de... Ahora sí, ya cállate y párale. Oye, pero guau, que te diste cuenta de eso. Y ya cuando eras chiquito, ya querías dedicarte. ¿Tú te vislumbrabas en este mundo? Fíjate que sí. Desde muy chiquito siempre... Yo le pedía a Santa Claus que me trajera una cámara de cine, hacía mis películas de chiquito, juntaba a mis amiguitos, los invitaba a comer para filmar una película que ni cámara había, pero filmábamos supuestamente. Entonces me gustaba mucho, y te voy a platicar algo muy chistoso. Esta semana en especial la he tenido muy, muy pesada de trabajo, muy, muy pesada, con muchas cosas, empezando porque tenemos este nuevo proyecto que arrancamos el sábado. Así es, promoción, todo esto. Y emoción. Y emoción. Y el lunes en la mañana me levanté sabiendo que venía la semana y dije, a ver, Jordi, toda la vida has querido hacer esto, te encanta esto. A mí entrar y ver el foro, verte aquí así cerquita, ver las cámaras, ver los micrófonos de todos, me emociona mucho. Entonces dije, qué lindo que puedes hacerlo, qué lindo que tengo salud para poderlo hacer, qué lindo que todavía escucho, veo, y digo todavía porque tengo 51 años, no soy ningún chavito, y podría tener algunas cosas que ya no me permitieran trabajar aquí. Y entonces empecé la semana y dije, gracias por todo lo que tengo. Dije, sí va a ser una semana pesada, pero voy a disfrutar cada segundo. Qué belleza. Y así lo estoy haciendo. Y que la gente te ama. Otro rollo. Ese fue el gran arranque, y ahí es donde conocimos a Jordi Rosado. Otro rollo es completamente mi antes y después. No hay... La gente... Yo no estaría aquí sentado en frente de ti. Es más, yo no hubiera conocido a las chicas de Flans si no hubiera sido por otro rollo. O sea, fue fantástico, fue algo muy lindo, fue una gran escuela. Uno piensa en esta vida que de repente hay proyectos tan grandes que nunca sabes si vas a poder hacer algo igual de grande. Y te da miedo, ¿no? ¿Cómo no? Saber si vas a poder hacer algo tan grande, ¿no? Que te apachurre. Te apachurra. Y otro rollo fue una gran, gran escuela, me encantó. Aprendí a hacer muchas cosas y fue un gran principio y también un increíble final, porque me di cuenta en otro rollo que tenía que separarme para poder empezar a hacer una carrera solo. Y empecé a hacer los libros, por ejemplo, con Gaby Vargas para irme por otra línea, empezar a hacer otro programa que se llama Estaba Cañón. Pero sí, no, no, no. Otro rollo... Lo único que le reclamaría otro rollo fue no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando. Poder haber parado un poco las cosas para celebrar, festejar y felicitarnos a todo el equipo las cosas tan lindas que estábamos haciendo. Porque era tan rápido todo que cuando acabábamos algo fantástico ya estábamos empezando la siguiente. Pero yo estoy muy agradecido con todo el equipo. Fue algo lindísimo y fue algo que Lalo Suárez, Adal Ramones y yo creamos, pero con un equipo fantástico. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿se podría volver a hacer? ¿Por qué no volver? Le digo, no, porque era el equipo. Si hubiera faltado una sola persona de las que estábamos ahí, no hubieran salido las cosas así. Y era el momento, era todo. Entonces, así son los proyectos muy exitosos, muy lindos cuando suceden y ese fue el momento de otro rollo. ¿Y qué tan difícil fue la fama, Jordi? Porque yo me acuerdo que era una locura. Había gente esperándolos afuera, no podían salir a ningún lado. Fue un momento muy fuerte porque la televisión tenía una fuerza bárbara. ¿Cómo fue para ti lidiar con la fama? Pues fíjate que fue fuerte, pero hubo una gran ventaja y es que yo nunca fui el protagonista de ese programa. Entonces, al no ser el protagonista, siempre entendí que a pesar de que nos buscaban tanto y nos querían tanto y la gente era tan linda, yo siempre veía a Adal mucho más asediado, siempre veía demasiado foco hacia allá. Entonces, creo que eso me ayudó a siempre mantener los pies en el piso y la gente me pregunta mucho, ¿y no querías hacer tú eso? ¿Y no querías hacer tú el monólogo? Y la verdad, no. Y te tocó ahora, mira, nada más. La verdad, y entonces eso me ayudó a estar como un poco más tranquilo y sentir que la fama es algo prestado, que hoy funciona y que hoy la gente afortunadamente puede seguirte, pero que el día de mañana no va a estar y que así es la vida, que esto es solamente algo momentáneo. Y por eso hay que agradecerlo, pero esto sí dura toda la vida. Regina, Santiago y Elías. ¡Wow! Pues este, eso es algo fantástico, eso es lo más grande de mi vida, mis hijos son... ¡Uf! Fíjate, fíjate qué chistoso, que yo desde chico, cuando la gente me preguntaba qué quería ser de grande, yo decía que quería ser papá. Real, o sea, era ñoñísimo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué horrendo responder! ¿Qué quieres ser de grande? ¡Papá! Pero la verdad es que sí quería ser papá. Y sí, bueno, gracias a Dios la vida me dio la oportunidad de hacerlo y es muy lindo. Y después, cuando yo me casé, me preocupaba mucho no estar divorciado, porque había vivido eso mucho en mi casa. Y después, cuando me divorcié, dije, en la torre. O sea, quería ser lo que más quería, no salió bien, ¿no? y fíjate que ya ahora me he dado cuenta, ahora que soy un papá soltero, me di cuenta que es muy lindo también hacer tu nueva dinámica con tus hijos. Así es. Y que eres, soy muy papá, o sea, muy papá, me gusta estar muy presente, muy pendiente de ellos, todos los días, en qué está cada uno, qué quiere, cómo ayudarlos, cómo impulsarlos. Alguna vez le pregunté a un gran terapeuta adolescente, le dije, dime una cosa, ¿las mamás y los papás algún día nos graduamos? Y me dijo, me dijo, no, pero si hubiera una graduación o un objetivo, sería hacer a tus hijos independientes. Y eso, no sabes qué, me siento muy feliz, ayer mi hijo se fue a trabajar unas cosas, pues que nunca se hubiera imaginado, mi hija la estoy impulsando para hacer otras cosas, a mi chiquito lo enseño a ahorrar y vamos a abrir la cuenta y luego tal, y está haciendo sus negocios de chiquito, y hablamos, y también tiene una gran mamá, tiene una súper mamá, entonces tuve la gran ventaja de haber elegido una gran madre para mis hijos. Entonces me siento muy papá y si es, hoy te puedo decir que hoy es lo principal y lo más grande por lo que vivo y un motor, sin embargo, no dejo de pensar que son solamente prestados y que yo tengo que seguir haciendo mi vida y que yo tengo que seguir con mis proyectos y alimentando a Jordi, porque al rato mis hijos van a hacer lo que espero haber hecho bien, independientes. independientes. Nos quedaron, nos quedaron, así que tienes que regresar, mi querido Jordi. Yo feliz. Te quiero, te admiro, felicidades y viene un éxito muy, muy, muy grande como todo lo que has hecho. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, amigo. Todo el que te mereces, de verdad. Mira todo, mira todo lo que viene. ¡Gracias por ver el video!